En este instante presentamos una oferta de un inmueble de lujo. Es una mansión ubicada en zona este de Cochoamba. Perfecta la propuesta para instalaciones de una embajada, una ONG, un hotel o un salón de eventos. La ubicación es barrio irlandés. Estamos viendo imágenes de algunos de los muchos ambientes. Todos muy bien iluminados, confortables. Inmueble de lujo. Atención. En Cochoamba el precio destaca en su pantalla $1.200.000, precio propuesto por la propietaria. Vamos revisando algunas características importantes de este inmueble. Estamos hablando de una superficie de terreno amplia de 1.700 metros cuadrados. También importante destacar que cuenta con superficie construida de 1.048 metros cuadrados. En total son 6 suites, 4 dormitorios, 5 ambientes de estar familiar. Son 4 terrazas amplias las que tiene. Son 6 baños de visitas en interiores, 2 baños de visitas en exteriores, piscina temperada, garaje amplio, jardín y área social. Área social en exterior e interior. Por cierto, cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. En instantes publicamos la ubicación exacta junto a la ayuda de un mapa satelital en su pantalla. Gracias Bolivia por seguirnos. Atención. Publicamos también en este momento el teléfono celular de contacto con la propietaria. 727-788-884. En bonita ubicación. A pocos minutos del centro de la ciudad se encuentra ubicado este inmueble. Mansión de lujo a la venta. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Este vendría a ser el perímetro de esta propiedad, bastante amplio el terreno de esta mansión, como también la superficie construida es de primera calidad, además que también tiene mucha cantidad de metros cuadrados en la construcción de este inmueble. A simplemente pasos de la avenida Villazón, que se marca con el cursor, como podemos observar, a la altura del kilómetro 1 de esta avenida principal. Ubicada cerca al Hipermax, al supermercado Quebrato, a la Universidad Timón y Fateño, al Colegio Irlandés, al Jardín Botánico Martín Cárdenas. Además, importante destacar que esta mansión en venta tiene la opción a darse en Anticrético. Ubicación kilómetro 1 de la Villazón, esto en Cochoamba, zona este. La presentamos nuevamente a su pantalla. Comuníquese en este instante con la propietaria para negociar el precio y acordar el día y la hora para visitar este inmueble de forma personal. Lo vemos nuevamente. Oferta de hermosa mansión a la venta. En zona barrio irlandés, a la altura del kilómetro 1 de la avenida Villazón. De cuatro plantas, con 1,700 metros cuadrados de terreno. Con 105 metros de frente. Entre sus andientes, seis suites. Cuatro dormitorios. Cuatro terrazas amplias. Cinco ambientes de estar familiar. Dependencias completas. Jardín y área social exterior e interior. Con piscina atemperada. Está a precio negociable. Un millón doscientos mil dólares. Con opción a darse en alquiler o Anticrético. Para más información, comuníquese con la propietaria.